La mella, ¿cómo yo llego? Espérate, espérate. No, yo te he puesto cerca de la mella todavía. La Duarte. Escúchame, ya yo estoy cansado de echarle gasolina al bendito carro. Y yo me aprendí. Oye, tú me vas a resolver. Yo te resolví, 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 no, 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 no. Amor, ¿me quieres faturar tu ropeta? Está faturando, está faturando, está faturando, se te cuida congelando. Hay una tienda que venden productos chinos. ¿Tú sabes de verdad? Yo te voy a llamar ahora, espérate. Espérate, espérate, espérate. Ya no aguanto de prender el bendito carro y gastar gasolina. Oye, yo te resolví. Oye, me estoy incomodando. Yo te resolví, yo te resolví, yo te resolví. Es más, tú me estás sacando de quicio. Yo te resolví. No meches gasolina, no, no. Oye. No. No meches gasolina, no, no. Oye. No. No meches gasolina, no, no. Oye. No. Amor, ¿te quieres faturar tu ropeta? Está faturando, está faturando, está faturando. Tente cuidado con el atón, que te puede faturar. Tente cuidado con el atón, porque te puede agarrar. Te cuidado con el atón, porque te puede agarrar. No meches gasolina, entregalo ni gasolina. Yo te resolví a ti, yo te resolví, yo no tengo que ver con eso. Es más, yo te tengo que ver con eso, yo te resolví. Yo voy para el conde ahora mismo, le pregunté a esa señora. Tú meches gasolina a mí. No, no. Oye, oye, no. No, no. Vamos. ¿Te quieres faturar tu ropeta? No, no. Está faturando, está faturando, está faturando. Tente cuidado con el atón, que te puede faturar. Tente cuidado con el atón, porque te puede agarrar. Tú no, no, no sé si tú te has dado cuenta, que yo no sé. Oye, ya. Te hablo con mi, eso sobra, mano. Oye, no aguanto más, me cansado. Yo le estoy preguntando a ese señor, le estoy preguntando a ese señor. Oye. ¿Para dónde yo le dije a usted que yo iba ahora mismo? Tú eres mecánico, creo que tú eres. Espérate, espérate, déjalo hablar. Sí, no me dijo. Permiso, maestro. Oye, devuélveme mi dinero. ¿Qué le he dado a prender diez veces el carro y no me prende? Pero yo le estaba... Oye, le he echado diez galones de gasolina. Pero pregúntale a él, ¿para dónde yo le estaba preguntando? ¿Para dónde yo iba ahora mismo? Le he echado diez veces ya, te voy a prender a ti. No, no, gasolina no, no, no. Espérate, coño, me voy a pegar fuego. Oye, ¿para qué, pa, meñón? ¿Qué te da? ¿Oye, oye, oye, gasolina no, no, no. Espérate, coño, me voy a pegar fuego. Yo voy a prender a ti. Oye, yo voy a prender a ti. Yo voy a mi dinero. Él lo va a pagar. El amigo mío lo va a pagar. Oye. El cuarto te dije. ¿Qué no va a pagar, amigo mío? Oye. ¿Dó? Ahí hay gasolina. El cuarto te dije. ¿Qué no va a pagar, amigo mío? ¡Vamos! ¡Que quieres o va a durar! ¡No, no, no! Está faturando, está faturando, está faturando. Tente cuida con el don, que te puede faturar. Tente cuida con el don. ¿Qué está pasando aquí? Yo te llamo ahora, Saúl Ludo. ¿Cómo está usted? ¿Le puedo hacer una preguntita? Sí. Esta es la Santomé, ¿verdad? Para llegar a donde está la Santomé. ¿Esto es a las? ¿Qué pasó? Oye, estoy cansado de prenderlo. Pero ven acá. Ey, déjale el ajo. Yo te estoy haciendo una pregunta de ese señor que me está diciendo. Él me está haciendo una pregunta. ¿Qué yo estoy haciendo una pregunta? No me voy a echar gasolina, ¿viste? No, 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 no. No, no, no. ¡La trompeta! Te está faturando, te está faturando, te está faturando Tente cuida con Gerardo que te puede faturar Tente cuida con Gerardo porque te puede agarrar Te cuida con Gerardo que te puede faturar Te cuida con Gerardo que te puede faturar Yo te llamo ahora, oíste, yo te llamo ahora La patroa, yo te resolví con el vehículo, ya yo te resolví ¿Cuál es el problema? Yo te resolví, oye Yo te resolví, coño, yo te resolví ¡No, gasolina no! ¡No, gasolina no! ¡No, gasolina no! ¡No, gasolina no! ¡Vamos! ¡Te quieren faturar! ¡Tu trompeta! Te está faturando, te está faturando, te está faturando Tente cuida con Gerardo que te puede faturar Tente cuida con Gerardo porque te puede agarrar Te cuida con Gerardo que te puede faturar Tente cuida con Gerardo que te puede faturar Tente por ahí por la calle y te puede agarrar En la casa, en la acera, en la calle, en la oficina Donde quiera te sorprende esa cámara escondida Te cuida con Gerardo que te puede faturar Que te cuide con Gerardo porque te puede agarrar Tu trompeta, franquero de Jaina Te está faturando, te está faturando, te está faturando Mamá, te quieren faturar, tu trompeta Mamá, te quieren faturar, tu trompeta